Hola mis amores, yo soy Alma Hinojosa, para las que no me conocen y si eres nueva en este canal, bienvenida. Acompáñenme a ver el video hasta el final y... Voy a preparar mi piel con esta prebase. Este es un rellenador de poros. Es de la marca Too Faced. Es una prebase que es ideal para aplicar cuando quieres que tu piel se mire más lisita y sobre todo cuando quieres que el maquillaje te dure más. Ahí aparte si tienes los poros un poco dilatados. Lo que más yo me gusta aplicarlo es en la zona que es la frente y aquí en la barbilla es donde tengo más textura y donde tengo los poros más abiertos. De base voy a utilizar esta base de Farmacia, que es de L'Oreal Infalible, 24 horas. Estoy obsesionada con esta base de maquillaje porque la verdad sí me ha gustado mucho. La primera vez que la apliqué como que no me gustó tanto porque como que no estaba acostumbrada a utilizarla, pero ahora ya la he utilizado muchas veces y me encanta esta base de maquillaje. La voy a difuminar con esta esponja. Esta esponjita es de Dose of Colors. Para utilizar de todos los días, si me voy a maquillar todos los días, no me gusta utilizar base de farmacia porque pues siempre tienen un poco más de químicos y no son tan cuidadosos con los ingredientes. Como les digo, las bases de maquillaje de farmacia suelen deshidratar la piel si la utilizas todos los días. Yo pienso que si vas a utilizar algo, un producto en tu piel, así como una base o una prebase, tienes que invertir un poco de dinero en una base de maquillaje de alta gama. Si te vas a maquillar todos los días, bueno, pues cada quien, pero... Me gusta mucho difuminar bien, bien la base de maquillaje. Y ahora voy a utilizar mi de NARS Creamy Concealer en el color Custer. Para sellar el corrector, bueno, el corrector, este corrector en realidad no necesita sellarse, pero a mí me gusta aplicar polvo translúcido y también porque se mira más lisita la piel y hace que dure también más. Sobre todo estas bases de farmacia, me gusta aplicarla con una brocha, como sellándola. Aquí es donde produzco más grasa. Y en la frente. O estoy utilizando el polvo translúcido que ya saben que siempre utilizo de Hourglass. Y ahora voy a utilizar bronceador. Este bronceador, bueno, estoy estrenando este bronceador. Lo estoy estrenando, es la primera vez que lo utilizo. Este de Too Faced. En el color chocolate, chocolate soleil, que es de hace tiempo que quería este bronceador, desde que salió. Aparte, huele delicioso, huele a puro chocolate. Y, pero no, no, me había animado a ordenarlo, pero ahora ya lo ordené. Estuvo en descuento en Sephora y lo ordené. Está bien grande y el empaque está súper lujoso. Así ven. Ahora, pues ahora es tiempo de estrenarlo. Voy a utilizar esta brocha. Esta es de Sephora. Esta me la regalaron. Dice Pro Mini 55.5 Sephora Collection. Esta brocha me la regalaron en cuando, en 2018, cuando pasé de Sephora VIP a Roach. Sí. Y me la regalaron. Casi no la utilizo, pero la quiero utilizar. A mí estos son los bronceadores que me gustan, que, no sé, miren en la mandíbula. Para, esta brocha está muy suavecita para el bronceador. Siempre la he utilizado para aplicarme polvo, pero, ahora la quise utilizar para el bronceador. Parece que no, pero ¿cómo cambia la base cuando uno se aplica bronceador? Es bien importante que aplicarse uno bronceador. Se parece mucho al bronceador de Hoola, de Benefit. Voy a aplicarme el rubor. Voy a utilizar este rubor, es mini, de NARS. Se llama Orgasm. Voy a aplicar con esta brocha de Chanel. Hoy no lo voy a aplicar en esta área como tanto me gusta, nada más. Nada más en las mejillas, aquí. El iluminador, voy a utilizar este iluminador de Natasha Dinona, que ya saben que me encanta también. Es de Natasha Dinona, Blush & Gloss. Me gusta aplicar un poco bajo de la... Ahora voy a rellenar mi ceja. Voy a utilizar este lápiz de ceja de Hourglass. En el color Osh. Ya saben que este es uno de mis... Para los ojos voy a utilizar esta paleta de Beca. Que se llama Volcano. Si ven los colores, que divinos están. Del color de transición voy a utilizar este color que se llama Volcano. Lo voy a aplicar. Este va a ser el color de transición en todo el párpado móvil. Ahora voy a utilizar el color... El color Garnier. O Granit. Arrastrándolo adelante. Ahora voy a aplicar un poco de corrector... Del mismo de NARS que utilicé. Ahora voy a aplicar el color Gilded se llama. Es un color dorado. Lo voy a aplicar con mi dedo porque ese es un... Un brillo que tiene... Como muy seco. Ahora voy a aplicar el color... Donde apliqué el brillito. Pero muy, muy poco. Nada más como quien dice en el centro del ojo. Voy a aplicar un poco de color... Este color no es muy mate, pero lo voy a aplicar justo en la esquina del ojo. Para que le dé un poco de intensidad y que se levante un poco más el párpado. Ahora me voy a aplicar delineador negro. Voy a utilizar el delineador líquido en lápiz de Estila. En la misma paleta voy a utilizar el color Diamond Dust. Y lo voy a aplicar aquí en la esquina del ojo. Ahora voy a aplicar este lápiz de ojos en un color azul turquesa. Un azul bello. Este es de NYX. Sin cargarlo tanto, sin poner tanta presión, pero sí que se vea. Y voy a aplicar un poco en la línea de agua también. Este sí lo estoy arrastrando hasta aquí. Donde termina el lagrimal. Y ahora voy a aplicar rímel en las pestañas. Estoy aplicando este rímel de YSL o Saint Laurent. Ahora voy a aplicar pestañas postizas. Y para un look así más natural, pueden aplicar un labial así bien, un color nude. Un color muy bajito en los labios, pero yo ahora estoy un poco exagerada en los colores. Yo voy a aplicar este labial de líquido de Kat Von D. Se llama Malice. No creo que alcancen a verlo. Es un color naranja intenso. Este color de labios me fascina. Si quieren este look más natural, pueden quitarle el azul que apliqué aquí para que se vea más natural. O también con otro color de labios, también es opcional. Bueno, mis chicas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este hermoso look de maquillaje para fiesta. Y dale me gusta si les gustó y suscríbete a mi canal. Y comenten que si se atrevieron a utilizar estos colores así juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!